El hincha de Boca se fue feliz. Boca jugó, fíjense, con un equipo realmente mezclado, entre titulares y muchos pibes. A los jugadores Boca que son unos pibes, entonces les traje el chupetín para todos los pibes porque están diciendo que todos son unos pibes. ¿Vos sabés que yo no vi tu video? Gracias. Te lo juro. Florencia Peña y el video famoso. ¿Vos viste el video? Yo lo que vi es sexo oral con su marido en su cuarto, es normal, común. Que la sigan mamando de cine, de parte de Diego Armando Maradona. ¿Quieres que hicieran los taxistas y te dicen? No, ya me suben, ¿seguró la Yavana? Seguro la Yavana, 43, 10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Me contaron que en Iron Man 3 hay como una de esas situaciones. Las imágenes muestran cómo recibe una carga eléctrica el vocalista de un grupo de rock metálico estadounidense. En vivo. Hasta el fondo. No, 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 no. Néstor, ¿te has encontrado alguna vez? Sí, sí, estuve en la casa rosada con él. ¿Y él se copaba con tu invitación? Sí, 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 muy abierto el humor. Es una persona grande, entiéndelo. ¿Qué querés otra vez? Argentinos, estamos a la salida de antes. Hago imitaciones. Volvió la alianza. No políticamente, no políticamente. Antes eran enemigos, ahora son amigos. Estamos hablando de Francisco de Narváez, en Colorado, Hugo Moyano. Moyano está exactamente en las antípodas de lo que yo pienso que necesita hoy la Argentina. No veía este señor colombiano. Decir que Moyano está en contra de la justicia, ¿por qué no se sacó los fuero cuando lo denunciaron? No nos une el federalismo, no nos une la lucha contra el trabajo precario, no nos une la lucha contra el trabajo precario. Volvió la alianza, no políticamente. En este momento, ¿son la mujer de Sergi o no? Chicos, yo te lo digo. No quiero hablar más de mi pasado. Pero no quiero hablar más de Ale, te lo pido, por favor. ¿Te amigaste con Ale, Sergi? Sí, estamos muy bien. Esa es una relación amorosa y estamos tratando de construir una familia. Pero no quiero hablar más de Ale, te lo pido, por favor. Yo me lo utilicé registrada, esa vida tiene más hambre que... Uy, el TBR. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las escenas han cambiado su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste... No quiero hablar más que extrañarte, corazón. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo se mete, es como una condena. Desde que me dejaste, ya no aguanto esta pena. Cuando te amo sin arte, es como una condena. Solo hay un soledadio, solo hay un soledadio, solo hay un soledadio. Y ahora hay un soledadio, solo hay un soledadio, solo hay un soledadio. ¿Conocés el Maratón Olímpico? ¿De cuántos kilómetros es el recorrido del Maratón Olímpico? No la tenés. Recorrió 42 kilómetros, 195 metros exactamente. El recorrido del Maratón... ¡Ay, te lo dije en la respuesta! No le di las opciones. Me embalé. ¿Cuál es el apellido de soltera de la presidenta Cristina Fernández? Me equivoqué. Hoy, oficialmente, se han ya admitido más, desgraciadamente, desgraciadamente, más fallecidos, 60 personas. Pensar que una desgracia más, una desgracia menos, pueden ser sujeto u objeto de cuestionamiento político, de imagen política, realmente me parece poco edificante. Hoy, no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego, hoy que es tiempo de sanar, las erigas del tiempo. Te vamos a hacer escuchar algo. A ver, un rock del dolor. Yo soy capaz de cualquier cosa por dorar, no hay un remedio que me ponga mejor. ¿Ves? Ahí tenés, ¿te gusta? Es company este, ¿no? No sé qué dirá ahora, porque ahora es company es kinerista. No, no, por eso, ¿qué dirá? Tu canción por un dólar, ¿no? Claro, es una canción irónica, una que... Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Es company este, ¿no? No sé qué dirá ahora, porque ahora es company es kinerista. No, no, por eso, ¿qué dirá? Claro, es una canción irónica. Todo el mundo habla, a palabras de las compañeras que estudian Derecho, el gato de la UCA, le dicen. ¡No, no! Chicas, ¿ustedes estudian en la UCA? Sí. ¿Son compañeras de ella? ¿Aprueban los exámenes con facilidad? No sé, ¿ustedes le conocen a moridos, chicas? No. ¿Qué notas tiene ella? La verdad es que nosotros, como no cruzamos con ella, no sabemos las notas que tiene. ¿La cruzan ustedes ahí? Yo me la crucé en un pasillo. Este hombre, si yo chequeo en el aire ahora mismo, y no me equivoco, es el casero de una de las familias del country involucradas. No es un señor que pasaba por ahí, ¿eh? ¿Estuvo vinculado con la gente del country? No, para nada. Simplemente pasé por ahí. No es un pueblo que pasaba por ahí. Yo me la cruzé en un pasillo. ¿Cómo explica que la causa que instruye contra Lázaro Báez haya tomado tantas medidas en tan poco tiempo, en cambio en la que instruye contra el grupo Clarín por lavado de dinero, haya estado prácticamente paralizada en los últimos cinco años? La denuncia que hizo Arbiz, su ex directivo, el J.P. Morgan, acerca del lavado de dinero del grupo Clarín. Es un delincuente y yo no me refiero a delincuentes. George Lender, Sergio George Lender, en A2 Voces, ¿qué es lo que va a decir? Lo va a anticipar esta noche en A2 Voces. Es un delincuente y yo no me refiero a delincuentes. A Leo Fariña lo conoces porque es el marido de Karina Jelinek. Es la persona que vehiculizaba la plata hacia el exterior. Yo voy a tener un millón de dólares de libros acá, y vamos a tener un millón de dólares de blanco. Es un delincuente y yo no me refiero a delincuentes. ¿No cree que los grupos económicos presionan a la justicia también? Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. No es un dato. A mí, a Mónica Gutiérrez, nunca le ha dicho a Mónica, tenés que decir esto o dejar de decir lo otro. Mónica, cuando vos decís que Graña nunca te dijo lo que tenía que decir, cuando leíste el comunicado desmintiendo la censura en TBR, que me consta que existió, ¿quién te dijo que lo leas? No, yo no lo leí. Sí, sí, lo leí. No, yo no lo leí. No, yo un locutor. No, 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 no. ¿No lo leíste vos? No, yo un locutor. Ah, bueno, te pido disculpas. Entonces, en mi memoria quedó eso, pero... Yo un locutor. Si no es así. Vamos a leerles ahora textualmente un comunicado que fue redactado por la conducción de esta empresa y dice así. こんばんは. 6時になりました. Newsをお伝えします. TPP 環太平洋パートナーシップ協定をめぐり、 日本の交渉参加の最大の焦点となっていた アメリカとの事前協議が、きょう合意に達しました。 日本の交渉参加の最大の焦点となっていた 日本の交渉参加の最大の焦点となっていた